En este momento empieza a renunciar a todo lo que no es de Dios Renuncie ahora a todo horóscopo en el nombre de Jesús Usted renuncie a toda casa astral Si usted es un ejemplo de Leo, usted es de Tauro, renuncie a eso Empieza a declarar yo soy de Cristo Yo soy de Cristo Empieza a desconectarse de todo lo que le ataca en la mente Ansiedad, pánico, temores Problemas de aprendizaje Pánico, retroceso Ansiedad, empieza a desconectarse Hable, 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 hable Empieza a decir Esto está ilegal en mi cuerpo Esto está ilegítimo en mi cuerpo Empieza a declarar en el nombre de Jesús soy libre Empieza a hablar Empieza a desautorizarlo Empieza a quitarle poder, autoridad, legalidad Empieza a quitarle de la mente De los pensamientos del hemisferio norte, del hemisferio sur De la cabeza De tu vida pensante a todo espíritu de locura Empieza a renunciar Cuando usted empieza a renunciar y a romper eso Usted le da paso a los ángeles Y a los hombres de Dios Que vengan a destruir A destruir con el poder del Espíritu Santo Toda maquinación sobre tu vida Repita fuerte Repita fuerte Soy libre Repita fuerte Soy libre Repita fuerte La sangre de Cristo tiene poder Empieza a declarar Abro la puerta Abro la puerta a mi liberación Una vez más Abro la puerta a mi liberación Diga Señor Recibo el rompimiento De estructuras astrales Padre ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Levante su mano Yo empiezo a orar por este pueblo En el nombre de Jesús La gente que nos ve por el internet en este momento Empieza a activar su fe en el nombre poderoso de Jesús Padre todo tipo de brujería Hechisterías Que están Señor Dios Atando las mentes Los corazones Los cuerpos de mis hermanos De mis hermanas Ahora Padre se rompe en el nombre de Jesucristo Se rompe en el nombre de Jesucristo Toda opresión Se rompe en el nombre de Jesucristo Todo espíritu de brujería Se va afuera Espíritu de locura Se va afuera Espíritu de epilepsia Se va afuera Espíritu de demencia Se va afuera Todo espíritu De hechicería Oramaramandarabacaya Atento los jugieres ahí Porque hay gente que empieza a recibir liberación ahí en su lugar Ahí empieza a recibir Reciba, reciba, reciba en el nombre de Jesús Reciba, reciba en el nombre de Jesús Reciba, reciba en el nombre de Jesús Salen en el nombre de Jesús Sale por tos Sale por bostezo Sale por grito Salen en el nombre de Jesús Salen en el nombre de Jesús Esquizofrenia Salen en el nombre de Jesús Pánico Salen en el nombre de Jesús Locura Salen en el nombre de Jesús Pánico Salen en el nombre de Jesús Locura Salen en el nombre de Jesús Salen en el nombre de Jesús Salen en el nombre de Jesús Pánico Salen en el nombre de Jesús Astarop, salen en nombre de Jesús Todo espíritu del Zodiaco Salen en nombre de Jesús Salen en nombre de Jesús Salen en nombre de Jesús Todo espíritu de las aguas Salen en nombre de Jesús Hay gente que está siendo liberada ahora El espíritu de suicidio Me dice el Señor Espíritu de suicidio Suelta la mente ahora Suelta ahora Suelta ahora Suelta ahora Veo mucho suicidio Si Sara, sal de la mente Javín, sal de la mente Si Sara, sal de la mente Si Sara, sal de la mente Javín, sal de la mente Si Sara, sal de la mente Ahora va, ahora va Ahora manda, ahora va hay una unción muy fuerte muy destructiva contra las obras de las tinieblas muy destructiva contra las obras de Satanás ahora todo espíritu que te domina que te tiene atado por causa del horóscopo se empieza a romper ahora 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 manifiesta demonio manifiesta demonio manifiesta demonio manifiesta demonio ahora ahora, 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 ahora estoy viendo al espíritu de locura y de demencia se va a manifestar lo estoy viendo manifiesta y sale en el nombre de Jesús por un grito de derrota ahí atrás manifiesta y sale en el nombre de Jesús 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 La gente que no ve por el internet Reciba su liberación Se están cayendo los espíritus astrales Están siendo derribados los espíritus astrales Están siendo derribados los espíritus astrales Todo lo que causa discordia familiar Todo lo que causa discordia en tu mesa Todo lo que causa pleito en tu casa Salen en nombre de Jesús Salen en nombre de Jesús Salen en nombre de Jesús ¡Sale! Levante su mano iglesia Es muy fuerte la batalla Todo espíritu malo que tiene poder Por la luna llena en tu vida Por la luna nueva en tu vida ¡Se rompe ahora en el nombre de Jesús! La mara 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 calla Hay gente que siente opresión en la cabeza Y en los estómagos ¡Ahora sale! ¡Sale! 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 De tu vida ¡Sale de tu vida! ¡Sale de tu vida! Espíritu de tu vida Espíritu de vicio Espíritu de vicio De droga De alcohol Sal de los cuerpos en el nombre de Jesús Espíritu de droga De alcohol De vicio Sal 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 en el nombre de Jesús Todo lo que te está haciendo De variar en la cabeza Todo lo que te deja Pensando y mirando en una línea Todo espíritu que te deja Con un estado de estupor Ahora se rompe en el nombre de Jesucristo Se rompe en el nombre de Jesucristo Espíritu de demencia ¡Sal! 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 ¡Sal, pobrito! ¡Sal! 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 En el nombre de Jesús Levante su mano Levante su mano Que está habiendo más liberación Veo al arcángel Miguel Su ejército Yo veo liberación en esta zona Veo liberación en esta zona Veo liberación en esta zona Espíritu de depresión Amargura Soledad Tristeza Que produce ganas De que la gente se quite la vida Que cobra fuerza por los astros ¡Ahora salen en el nombre de Jesús! ¡Sal 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 en el nombre de Jesús! ¡Ahora! 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 ¡ Todo lo que sigue en tu cuerpo, todo lo que sigue en tu cuerpo, todo lo que sigue en tu cuerpo, ¡sale! Todo lo que sigue en tu cuerpo, todo lo que sigue en tu cuerpo, todo lo que sigue en tu cuerpo, ¡sale! En el nombre de Jesús. ¡Sale! Todo lo que sigue en tu cuerpo, hay gente que tiene serpientes en los cuerpos, hay gente que tiene cáncer, que tiene cáncer. Cáncer. Por causa de maldecirse en todo tiempo, por influencias tales, ahora se rompe, se rompe, se rompe, se rompe esas maldiciones. ¡Sale! ¡Sale! Sale la brujería, sale la hechicería, sale la demencia, sale la demencia, sale todo espíritu de pánico, de temor. ¡Sale ahora! Esto es lo que Jesús me mostraba, que Él le abrazaba y le liberaba. Reciban el abrazo de Jesús, sean liberados, sean liberadas en el nombre de Jesús. La gente que nos ve por el internet, reciba, sea liberado, sea liberada, sale por tos, sale por vómito, ¡sale ahora en el nombre de Jesús! ¡Ala, barabarabarabarabarabá! ¡Levanten su mano todos los que están enfermos! Hay gente que está enferma, que ahora va a ser liberada, sale por tos, cáncer, tumores, leucemia, diabetes, COVID, sale del cuerpo en el nombre de Jesús. Problema de los cuerpos, sale. Problema de los huesos, sale. En el nombre de Jesús. Cáncer de colon, sale en el nombre de Jesús. Cáncer de mama, sale en el nombre de Jesús. Cáncer de próstata, sale en el nombre de Jesús. Reciba su sanidad, reciba su sanidad, reciba su liberación, reciba su sanidad. Reciba su sanidad, reciba su liberación. La gente que nos ve por el internet, reciba, reciba. Veo mucha gente vomitando en su casa, siendo libre en su casa. Gente que tiene dolor de cuerpo, se va el 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 dolor de cuerpo. Reciba su sanidad, 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 reciba su san Reciba Reciba, 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 reciba Poder de Jesús Poder de Jesús ¿Qué sintió? Yo de chica tenía esos problemas de demencia Cuando yo era chica me peleaba mucho con mi mamá Y mi mamá tenía una actitud de ira Una ira que vos no te descontrolabas, rompías todo Y yo era de esa actitud, cualquier pelea yo ya me convertía a empezar a romper Era totalmente demente Cuando el profeta, cuando el apóstol dijo, reprendió al espíritu de demencia Yo sentí una ira, una gana de gritar Un tormento dentro mío que quería salir Era algo que hace tiempo, gracias a mi líder, mi pastora Que me ayudó a atar a ese espíritu Y ahora me siento totalmente libre en el nombre de Jesús Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Amén Amén, amén Yo aquí había recibido mi liberación de cáncer Gloria al Señor Y hoy nuevamente yo sentí una paz interior Y a través mío creo que mis hijos recibieron la liberación Como dijo el profeta Porque él decía que cuando uno recibía va a sentir, querer vomitar Querer tener tos y medio así Gloria al Señor Y le digo a toda la gente que vengan porque aquí actúa el Señor a través del profeta Gloria al Señor Amén 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 Si Venga para acá Muchas bendiciones Después de un año otra vez volví Porque hace tres días más o menos que sentí un dolor fuerte en mi espalda y mi cuello Y hoy Y vine Hasta que llegué Y hoy sentí Al llegar acá sentí Acá en mi corazón algo que Me clavaba y en mi cabeza Hasta ahora, pero ahora me siento Más mejor Levanta tu mano, recibí más del Espíritu Santo Tócale Dios Recibe más Él te llena Él te llena totalmente Ahí se fueron todas las cargas Todo lo que faltaba Sí, vení ¿Qué tal la apóstol? Paz de Cristo Yo después de un año también estoy viniendo Tenía mucho dolor acá Tengo tiroides Y empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar Hasta que vomité sangre y me siento Que puedo por lo menos Ahora tragar otra vez mi salida ¿Puedes tragar ahora? Dale gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, amén Recibí más, más, más Recibí, hay una nube de gloria Aquí, recibí más Activa tu fe Más Otra persona Bueno, para todos Y yo quiero testimoniar Yo tengo mi abuela Que tenía problema de demencia Mi mamá murió también de eso Yo también tenía temor de eso Y como que algo se desprendió de mí Algo generacional Sí Algo generacional Y tenía mucha opresión Soy una persona que me enojo Con mucha facilidad Y a veces no puedo controlar Pero yo sentí que hoy fui libre Amén Venía acá Tengo una palabra para vos Levanta tu mano Él es el príncipe de paz El Señor Él te va a ministrar ahora Su paz Y nunca más vas a ser así Amén Buenas, apóstol Yo antes tenía espíritu de suicidio Que en todo tiempo En mis situaciones malas Que yo suelo pasar Me habla en todo tiempo Que yo me tengo que sacar la vida Y empecé a renunciar a eso Y me liberé Gracias a Dios Fuiste libre Dale gloria a Dios Gloria a Dios Amén, amén, amén Gloria a Dios Vamos a aplaudir a Jesús Son testimonios reales Yo Esta prédica que vos estaba dando Me tocó mucho Porque El tema del pánico Te tocó la prédica Sí El tema del pánico Porque yo sufro con eso Hace tiempo Era que me suele dar así Y mi esposo Me lleva al hospital Me hacen los estudios No me sale nada Pero yo sé que es, ¿verdad? Y sé que es espiritual también Pero siempre lucho con eso Yo tengo muchos sueños Muchos ataques En mis sueños Sueño muchas aguas sucias Sueño frutas De repente Se dieron cuenta las aguas Que el señor hablaba Aguas sucias Siempre Inundaciones O de repente Que mi hijo pequeño Que mamá Él se hunde en el agua Sí o sí Él está conmigo Y él se hunde en el agua Así suelo soñar Y cuando Vos estaba administrando La... ¿Qué sentiste? Y sentía algo que me... Me... Me movía Me... No sé Que no quería venir acá Parecía que quería salir corriendo Y ahora ¿Cómo te sentís? Bien Amén Solamente un poco de dolor de cabeza Eso es normal Levanta tu mano Y recibí La llenura del Espíritu Santo Recibe, hija Del Espíritu Santo Se llena del Espíritu Santo Ahí está el señor Llenando, llenando Yo vine con mucha ansiedad Porque tuve problemas Con mi hijo mayor El viernes me bauticé Y me vino los achaques Y... Dije Y pido perdón Que estuve medio arrepentida Haberme bautizado Por los problemas de mi hijo Y vine con mucho dolor de espalda Que no sabía Que iba a ser Si se guía o no Pero hoy me salió todo Y hoy voy a seguir Y voy a servir la iglesia En el nombre de Jesús Levanta tus dos manos al cielo Y cerra los ojos Y declara esto Señor Yo me voy de aquí Con todas las armas Con todas las armas Para pelear Para pelear Y vencer Y vencer Y mi casa te pertenece Y mi casa te pertenece Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Amén Muy bien Aplauda al Señor Yo sufro de migraña Hace años Y justamente la vez pasada Le estaba contando a un hermano Que yo vengo a la iglesia Y quería testimoniarle Y le dije al Señor Como si yo sufro de migraña Voy a testimoniar Que todavía no fui sana Dije Entonces justamente hoy Usted habló de todo Y confieso Yo soy una persona Que siempre que yo En los horóscopos Es más A mis amigos Les hablo Les digo Sus características Con todo esto Y sufro migraña Y mi hijo También a los un mes Se le detectó Calcificaciones en la cabeza Por la gracia de Dios Hoy él es sano Pero es algo que me persigue Y sentí que hoy me liberé O sea vos practicaba Hija el horóscopo Sí Leía mucho Le identificaba a la gente Por los horóscopos Le decía Vos sos del signo este Y le he identificado Sentí ese quebrantamiento Hace mucho De no hacer más eso Pero hoy La palabra me confrontó Muchísimo Y realmente Ya cuando empezó A ministrar Sentí que algo Recorría mi estómago Que me quemaba No quería lo venido Pero me quemaba Impresionante Impresionante Y la migraña Impresionante También estaba orando Por otra gente Porque que sufre de eso Sufre de depresión De personalidad doble Y yo creo que Es porque Uno de esa hora Recibe también eso De el mal De otras personas Cuando no está preparado ¿Y cómo te sentí ahora? Ahora me siento bien Ese calor Es que me quemaba Acá la espalda En el cuello Ya no siento No sentí Ya no siento Levanta tu mano Y se llena del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Otra persona Que ha recibido Yo que le quiero Preguntar Que me habían mandado Un regalo En mi cumpleaños Con cintas negras Ok Muy bien Con moño negro Y la Eso es lo que quería saber Demasiado Levanta tu mano Trabajo De magia negra Ahora Recibe Recibe Sal En el nombre de Jesús Aleluya Aplauda al Señor Muy fuerte Amén 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 Levanta su mano Reciba Más Del Señor Reciba del Espíritu Santo Reciba del Espíritu Santo Él está aquí ¿Cuánto dicen amén? Ese es el Espíritu Santo Su poder Otra persona Que va a testimoniar Si De sanar Dios Recibe La llenura Del Espíritu Santo Gracias Jesús Aplauda a Jesús Impresionante Los milagros Que están ocurriendo Si Yo estaba escuchando También la predica Del que De la parte De donde El estupor Y eso De tardo Yo tenía mucho Eso me costaba mucho Orar Mucho tiempo No podía orar Me dolía mucho la cabeza Cuando empezaba a orar Y ahora Sentí que fui libre De eso Me siento totalmente Libre Sana Amén Gracias Señor Gloria a Dios Amén Señor Levanta tu mano al cielo Y recibí Arriba Bien arriba Bien arriba Y recibí ahora Un viento Fresco Del Espíritu Santo Vas a testimoniar Un milagro grande En tu familia Esta semana Recibe 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 Otra persona Vas a dar testimonio Bueno Yo me sentí hoy Muy confrontada Porque yo no quería admitir Que mi hijo Estaba en el vicio O en la droga Y él estaba por venir Y él estaba por venir Ya a la casa Luego tiene muchos amigos Que le dice que no Y cambia otra vez ¿Verdad? Pero hoy Sentí desde lo más profundo Que yo tenía que dar El grito Cuando el profeta Hablaba de Contra Contra Como Lunático Pánico Vicio Gracias Jesús Yo tenía depresión Mucho tiempo Y me curé Y después me volví a atacar Y yo Yo sentía que nadie Me quería ir Y después me quería matar Y yo dije Que eso no era cosa de Dios Y me arrepentí Pero hoy sentí algo Algo especial Cuando dijiste que Recibiríamos abrazos de Dios Y yo recibí Recibiste hija ¿Cómo fue el abrazo de Dios? ¿Cómo fue? Yo sentí Yo sentí Algo de pasión Algo que me vino Algo que me abrazó Puede ir Ese fue el Espíritu Santo Levanta tu mano hija Levanta tu mano Alto Levanta tu mano Espíritu Santo Llénale Señor Y tú le vas a dar Armas para que ella Luche Esta batalla Gracias Señor Yo desde ayer Estaba sintiendo Una molestia acá Y hoy en la oración En el momento de la oración Declaré mi milagro Y se fue Se fue Amén Se fue Aplauda al Señor Gloria a Dios Tu fe te ha sanado Amén Buenas noches ¿Qué tal? Pastor Yo vengo porque Mi hijo hace rato Está en el tema De la droga Ya pedí mucho ya Para que él se sane Y yo ya no aguanto más Muy bien Yo te quiero quitarme ya la vida Por eso Dios Ya no aguanto más Levanta tu mano Padre Todo esto tú me revelaste Señor Y si tú lo revelaste Porque traerá solución A las familias Y en el nombre de Jesús Te reprendo Espíritu de suicidio Lunático Sal De esa casa Y de ese joven En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Padre toca Libera 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 En el nombre de Jesucristo Declaramos campos Y ella va a testimoniar Padre De tu poder Sanador Liberador Amén Apóstol Unos días antes del bautismo Yo empecé con un tipo doble ánimo Estaba un poco desanimada Y días antes yo estaba bien Entonces Yo oraba Pero es como que no podía orar Pero igual yo oraba Y ahora Bueno hace días Yo estaba con mucho dolor de cabeza El dolor de cabeza Te digo las 24 horas Yo me despertaba con ese dolor de cabeza Y ahora Se me fue el dolor Se te fue hija Se me fue Se me fue Dale gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Jesús Amén Aplauda al Señor Yo vine hoy por primera vez Y mientras usted Hacía la sanación Espera un ratito Repetilo de vuelta Yo vine por primera vez Y mientras que usted Estaba dando la sanación Yo sentí que el señor Me tocó Porque sentí un fuerte taquicardia Una taquicardia Sí Y temblaba mi rodilla Y de repente sentí un alivio Y esta enfermedad que siempre Yo lo tenía Por eso yo vine Porque yo le vi a usted Presión alta Colesterol Endometrio Y sangrado Estaba para ir a cirugía Estaba para ir a cirugía Hoy se cortó eso Levanta tu mano Levanta tu mano Y cierra los ojos Espíritu Santo Gracias porque la sanaste Ahora te pido que la llenes totalmente Y que ella venga con resultados Señor A contar tus maravillas Tócale señor Jesús Gracias Dios Amén Aplauda a Cristo A la postura Yo me sentí muy Identificado con tu predica de hoy Porque a mi me cuesta mucho orar No voy a negar Me cuesta mucho Entrar en la presencia del señor Y también andar sufriendo Mucho dolor de cabeza Dolor en el pecho Opresión Todas esas cosas que me Y como te sentí ahora hijo Livianito Nada de dolor acá Nada acá Me siento muy bien Sinceramente El señor Jesús Te va a abrazar ahora Recibe Es muy fuerte Yo le vi a Jesús Abrazándole a él ahora Recibe Yo mientras que oraba Así Cuando Mientras que usted oraba Por lo Por todo Yo sentí un temblor Todo ya no aguantaba Allí atrás Y me trajeron acá Me caí ahí Pero Todos los problemas Que dijo Porque Tengo problemas Por mi hijo De la droga Aparte En mi casa Tengo muchos problemas Tengo problemas De demencia Con mi hermana Mira Y También Se dan cuenta Como el Espíritu Santo Trajo una palabra Exacta Para el momento Dale un aplauso A él A él Al Espíritu Santo A Dios Y yo Yo tengo Muchos problemas De salud Del colon De los huesos Todo Y todo eso Me tocó mucho Y Ya no Ante más Me caí No No sé ¿Cómo te sentí ahora? Y me siento aliviada Porque suelo tener Mucha presión En el pecho Chillido Ahora me siento bien Estoy temblando Levanta tu mano Recibí el abrazo De Jesús Aplauda al Señor Escúcheme La visión Que yo acabé De ver Que Jesús Abrazando a la gente Eso no es una mentira Es verdad Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Buenas noches Profeta Bueno Quiero contar Algo tremendo Porque realmente No me dejan paz El año pasado Usted había visitado Mi iglesia Y En una ocasión Dada Por las redes Tú me has dicho Que Yo te había dicho Que mi mamá Tiene cáncer Y oración por ella Y usted Había respondido Mi respuesta Me ha dicho Que No me preocupe Porque ella Va a dar Un gran testimonio En el tiempo Y realmente Por años Mi oración Fue que ella O sea Que todos ellos Toda mi familia Reciba a Cristo En su corazón Y Hoy Ellos están acá Están aquí Amén Aplaudan a Cristo Aleluya ¿Dónde están? Vino mi abuela Mi mamá y mi tía Y están acá ¿Pueden pasar? Quiero orar por ustedes Quiero orar por ustedes Quiero orar por ustedes Quiero orar por ustedes Traiga Trae a tu familia Quiero orar por ellos Cuando se cumple la palabra Y como usted ha dicho Hace rato en la predica Tenemos que hacer Actos proféticos Y quiero decir Nomás A todo lo que me escucha Verdad Que Durante todo este año No paré de luchar En mis cuadras Agarraba cuadernos Sacaba fotos Escribía palabras De lo que se iba a pasar En sus vidas Y yo creo que Cuando uno tiene fe Y lucha Realmente Eso se cumple Amén Tómate la mano Ella quién es Tu mamá Ella es mi abuela Tu abuela y tu mamá Mi mamá Tómense la mano Voy a orar por ustedes Cierren los ojos Y reciban El abrazo De Jesús Ara baracán Darabacay Yo veo muchos colegios Que están visitando Veo colegios 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 ¿Qué hay en los colegios? Dios salve Ok Levanten su mano Levanten su mano Porque el Señor Está visitando Esta familia Trayendo sanidad Reciban el abrazo De Jesús En menos de siete meses Muchas cosas cambiarán Aún en su economía Su salud Reciban En el nombre de Jesús Amén Amén Amén